Hola mi gente querida, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy es un video distinto, les tengo simplemente un anuncio muy especial que junto con mi gran amigo Mauro Ebritos como profesor sacamos un curso de sonido en vivo, que lo van a poder encontrar abajo en la descripción en el cual lo armamos pensando en una persona que está recién empezando y que necesita una base sólida, puede enterarse de toda la información básica que necesita para poder realizarse como profesional en ese tipo de ambientes. Entonces entramos en tópicos como fórmulas, la física del sonido y todo de una forma muy agradable y digerible ya que está acompañada de gráficos para hacerse entrenar mucho más fácil está acompañada también de textos al final de cada capítulo estamos haciendo un grupo privado donde vamos a seguir subiendo información y van a tener acceso directamente a nosotros y el curso tiene acceso de por vida, entonces lo podés cursar en un par de horas o lo podés cursar de a pequeños bocaditos. Obviamente me encantaría tenerte como parte del curso si esto es algo que a vos te interesa ya que tocamos temas como teoría en sonido, tipos de micrófonos consolas digitales y analógicas, sonido interior versus sonido exterior conexiones y cables, ecualizadores, compresores, procesadores, efectos y muchísimo más. Así que abajo va a estar toda la información donde podés ir a ver también algunos vídeos gratuitos que tenemos disponibles. También estamos con un descuento de lanzamiento de este curso que tiene un 30% de descuento también por el fin de año y está el Black Friday, está el Cyber Monday así que queremos que pueda ser parte de este curso ya que nos tienen muy emocionados y la buena noticia es que por ejemplo si vos sos de otro país que no es Argentina podés pagar con dólares, podés usar el cupón de descuento que te dejo abajo en la descripción y si sos de Argentina podés pagar con Mercado Pago en pesos al valor del dólar oficial que es la mitad del dólar blue y que encima con el 30% de descuento se hace muchísimo más accesible el curso así podemos tenerte como parte de la comunidad me encantaría poder tenerte ahí en el curso y poder tener un ida y vuelta con vos si es algo que te interesa nos vemos directamente ahí hasta el próximo vídeo y gracias por estar ¡Gracias! ¡Gracias!